¿Dónde está de mi vida? Que en mi vida sea Ganarte Que decirte siempre me das más Que en mi vida sea lo que Que decirte siempre me das más Que decirte siempre me das más Que si eres tú no hay amor y infierno ¡Vamos! 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 ¿Cómo me haces falta? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!